Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo la estamos pasando, bonito? Eso. ¿Cómo? Vámonos, papi. Oiga, gordo. ¿Sí? No me vuelvo a subir en los muses. ¡Oh! No. Ya no, ya no más. Oiga, estoy furioso. ¿Por qué estás furiosa? No, furioso. Furioso. Sí, así como hombre. Estás furioso. No, hombre, me despertaron con un sexo oral. ¿En serio? Sí. Era como Marcela, entonces. Ay, May, ¿cómo le fue? No, hombre, callate. No me vuelvo a dormir con la boca abierta, huevo. ¡No me vuelvo a dormir con la boca abierta, huevo! Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. ¡No me vuelvo a dormir con un genio de amor! Es el llanto de los niños. ¡No me vuelvo a dormir con un genio de amor! Me vuelvo a dormir con el congo. ¡Otra asking! Gracias por ver el video.